Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a mi canal, al canal de Física Moderna. Y ya estamos de nuevo en otro septiembre y otro año. Y os voy a describir en este pequeño vídeo el temario que tengo pensado para el año, digamos, el curso escolar, si lo queréis ver así, 2024-2025, es decir, que nos hemos planteado hacer durante el año que comienza en este septiembre. Y en primer lugar ya os quería agradecer a todos de que ya somos más de 6.000 en el canal, algo que pensaba que no iba a ser posible para un canal de estas características de física teórica. Así que os agradezco mucho vuestro apoyo y vuestro interés. Para los nuevos, para aquellos de vosotros que desconozcáis mi canal, comentaros que mi canal está dedicado a proporcionar cursos de física moderna a nivel universitario y básicamente comenzando desde cero y con una atención personalizada donde siempre voy a responder a vuestras preguntas y también a vuestras peticiones, sobre todo hace poco tiempo que he activado también la posibilidad de convertiros en miembros del canal. Y para aquellos de vosotros que os hagáis miembros, pues voy a dar prioridad en cuanto a las peticiones de hablar sobre ciertos temas o de escribir ciertas lecciones y también la de proporcionar PDFs de las lecciones que os interesen. Eso para aquellos de vosotros que os hayáis encontrado con mi canal por primera vez. Y el año pasado, pues finalizamos los cursos de relatividad especial y general de Einstein que tenéis en mi canal y el año pasado nos planteamos finalizar el curso de cosmología y lo conseguimos. Así que lo tenéis disponible en mi canal y también en la descripción a este vídeo. Y también me planteé acabar el curso de agujeros negros y estrellas de Planck. Lo que pasa es que surgió un pequeño problema. Ya que comenzamos asimismo con un nuevo curso y eso me impidió acabar el curso de agujeros negros sobre física postnewtoniana. Y decidí comenzar este curso porque es un curso muy necesario antes de dar la física cuántica y la física de campos. Y yo me daba cuenta de que sin tratar ciertos temas de mecánica lagranguiana, de corchetes de poisson, por ejemplo, pues sería muy difícil comenzar la física cuántica, no la clásica, sino la física cuántica moderna. Y la física de campos. Y asimismo también lo vamos a necesitar para poder describir el electromagnetismo relativista, sobre todo dentro del punto de vista de la física de campos. Así que no finalicé el curso de agujeros negros y estrellas de Planck y además tuve que abandonar el curso de relatividad general avanzada debido a que comencé este curso de física postnewtoniana. Y también porque comencé dos cursos nuevos que pensé que debían tener prioridad antes de un curso de relatividad general avanzada. El primero, un curso de cálculo tensorial, ya que es fundamental no sólo para poder entender la relatividad general, sino también la física moderna, la física cuántica actualmente. Y luego también me dejé convencer por muchos de vosotros que pedíais un curso de gravitación cuántica simplemente porque no hay disponibles cursos serios, completos y detallados de gravitación cuántica. Así que muy a mi pesar comencé este curso porque para ello se necesitaría una fuerte base de física cuántica y todavía no tengo cursos de física cuántica en mi canal, pero yo espero que en breve podré comenzarlos. Así que una vez acabados los cursos de física postnewtoniana y agujeros negros, que sí tengo planeado acabarlos a lo largo de este curso escolar del 24-25, una vez que acabemos estos cursos, sí que voy a comenzar un curso de electromagnetismo y también un curso de física de campos y electromagnetismo relativista, en relatividad especial, porque veo que también van a ser muy necesarios antes de poder meternos dentro de la física cuántica pura y dura. Así que de nuevo os agradezco vuestro apoyo y si no estáis suscritos, pues os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el ratoncito que veréis aquí o aquí. Muchísimas gracias y hasta los cursos y las lecciones que voy a ir subiendo en el canal. Muchas gracias a todos.